Rosa Negra Capítulo 104 Llama a Kendall, dile que ya estás en casa ¿Cómo está mi hijo? Dime Hola Kendall, tu hijo está bien Jibel, ¿quiénes son ellos? ¿Dónde estás, Jibel? ¿Dónde? 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 Madre Mamá, ¿qué sucede? ¿Dónde estuvo Ruzgar? No nos has dicho nada Váyanse, chicas Hijo Cierra tus ojos, cariño Estoy aquí ¿Está bien? Tranquilo No te dejaré ¿Sí? Señora ¿Quién sería capaz de hacer esto? No lo sé, Emine No lo sé Parece que estuviéramos en una película Problemas todos los días, ¿no? No podemos con todo Eso es lo que pienso Tienes razón, Oslem Pero Ruzgar ya está con nosotros Eso es lo más importante ahora Debo irme Que tengan un buen día Te lo agradezco, hijo No se preocupen Quien lo hizo, tendrá su castigo Gracias, señor Yemal Tía, ¿estás bien? Sí, hijo, estoy bien Lo importante era encontrarlo Estaremos mejor cuando capturen a los responsables Bueno, tengo que irme Está bien Señora ¿Quién es ese señor Yemal? No lo sé, Emine Parece una buena persona Nos estuvo ayudando Sí Parece ser un hombre sincero ¿Barán? Ahí sé Ruzgar está en la casa ¿De verdad? Así es Dile a tu hermana Cuando me desperté esta mañana Ella no estaba en la casa Me imagino que salió a buscarlo ¿En dónde estaba escondido Ruzgar? No, no lo estaba Lo secuestraron ¿Lo secuestraron? ¿Quién? ¿Cómo? Aún no sabemos quién pudo secuestrar a mi hermano Tampoco sabemos cómo escapó Hay algo extraño Estoy muy confundido Te llamo después, ¿sí? Está bien ¿Barán? Dime Cuídate, ¿sí? Por favor Tú también, Aise Sibel Dime, ¿dónde está tu hermana? ¿Viene a gritarme? ¿En dónde está tu hermana? No lo sé ¡Demonios! ¡Sibel! ¡Sibel! ¡Mi hijo! ¡Sibel! ¿Cómo está mi hijo? Estamos bien ¡Alto! ¡Detente! ¡Alto! ¡Muéstrame quién eres! ¡Detente! ¡Alto! ¡Que te muestres! Detente ¡Detente! ¡Detente! ¡No, no, no! Ya me mataste una vez, Gendal. No lo volverás a hacer. Adelante. ¿Por qué no contestas, Gendal? Hijo, ¿dónde estás? No sabes todo lo que ha sucedido, Gendal. ¿Dónde estás? Mami. ¿Ruzgar? Está bien, hijo. Calma, tranquilo. ¿Está bien? Bien. ¿Quiénes eran? ¿Te dijeron algo? ¿Te dijeron algo, Sibel? ¡Habla! No dijeron nada. Solo dijeron que iba a ser su huésped. ¿Y tú te fuiste con ellos? Sí, me fui con ellos. Me secuestraron. ¿Cómo eran? Contesta, no me hagas enfadar. No lo sé. Era un hombre. Usaba una máscara. No pude verle la cara. No dijo nada. Otro hombre era el que hablaba conmigo. ¿Debemos ir con la policía? No, no. No vamos a involucrar a la policía. Anda, vámonos. ¿Qué sucede? Suéltela. ¿Acaso cree que ella es su juguete? No volveremos a su casa. Cierra la boca. ¿Acaso quieren morir? Obedece. Vamos a casa. Ruzgar está bien. Kendall no pudo llevar a cabo sus malévolos planes. Tu hijo está a salvo. No te preocupes. Me haré cargo de todo. Escúchame, Murat. No olvides la promesa. ¿Quieres que te la recuerde? ¿La recuerdas? Mantente firme y con calma. Todo está bajo control. Está desesperado. Y asustado. No tiene escapatoria. Lo haremos pagar por todo. Tienes que ser paciente. ¿Qué sucedió? Madre, ¿qué sucede? Ruzgar fue secuestrado. ¿Qué? ¿Qué? Ya está dormido. Madre, ¿quién habrá hecho eso? ¿Quién lo hizo? No lo sé. Pero voy a enloquecer si sigo pensando en eso. Apuesto que Kendall está involucrado. De eso estoy muy segura. Con todo lo que pasó ahora, lo que harás es querer verlos. Y no es buena idea. Amén. Amén. ¿Sibel? Ya es suficiente. ¡Suéltela! Ay, sí. Está bien, querida. Cálmate. Es lo mejor para todos. Tú puedes quedarte aquí si quieres, pero tu hermana vendrá conmigo. ¿Qué sucede, Kendall? ¿Qué pasa, Firat? Ahora tú y el maldito Capitán August son los que me hacen preguntas. Mejor cállate. ¿Por qué no las dejas tranquilas? Firat, por favor, no quiero más problemas. Me iré. Por favor, cuidarse. Ah, bien pensado, Sibel. Firat es una buena niñera. Anda. ¿Qué pasó, Aise? Paran, ¿puedes venir ahora? Necesito verte. ¿Te pasa algo? ¿Podrías venir, por favor? Está bien, voy para allá. Hijo. ¿A dónde irás? Iré con Aise. Siéntate, querida. ¿Dónde está el loco? Hada, tranquilízate. ¿Por qué gritas? Ya tenemos suficientes problemas, ¿no crees? Kendal, ¿dónde has estado, eh? ¿Por qué desapareciste sin decir nada? Madre, Sibel va a quedarse aquí un tiempo. Melek, prepara todo. Anda. ¿Qué estás haciendo? Ella se quedará aquí, madre. Tú lo secuestraste, maldito, ¿no es así? ¿Qué es lo que dices? Ruzgar fue secuestrado, a eso se refiere. ¿Tú lo secuestraste? Escucha bien, Ebru. Estoy muy alterado. No lidiaré con esto ahora, ni tampoco lo haré después. Kendal, ven acá. ¿Y ahora qué quieres? ¡Que vengas acá! ¿A dónde vas? Hola, bienvenida. Gracias, Emine. Creí que no me querían. Si lo sabes, ¿eh? Bienvenida. Gracias. Hola. Hola, Bru. Quería asegurarme. ¿Tu hijo está bien? Te lo agradezco, Yemal. Está asustado y por ahora está durmiendo, pero estará bien. Bien, muy bien. Cuídense. Y que tengas buen día. Buen día. Murad, no lo harás. ¿Qué pasa, Kendal? ¿Por qué trajiste a Sibel? Madre, no lo sé, no lo sé. Alguien trata de fastidiarme. ¿Qué sucedió ahora, eh? ¿Quién tiene algo en tu contra? ¿En qué estás metido, hijo? ¿Otra vez inventas cosas en mi contra? Pues las cosas que he visto me tienen así. Dime si sucede algo. Queríamos celebrar como familia por primera vez. Estábamos contentos. Y mira lo que sucede ahora, ¿eh? No podemos ser felices. Escucha. A Sibel la secuestraron. También excavaron en la tumba de Murad. ¿Por qué crees que me pasan este tipo de cosas, madre? ¿Secuestraron a Sibel? Así es. Hoy la secuestraron. Entonces, ¿por qué está allá abajo? Hijo, ¿qué sucede, eh? ¿Sibel, ruzgar? No lo sé. No lo sé. Ayúdame. Entiende. Alguien trata de molestarnos. Es decir, a mí. Ya no sé qué hacer con esto, madre. ¿Quiénes son esos hombres, Kendal, y qué es lo que quieren? Lo mejor es decirle a August. Está bien, madre. No digas una palabra. Yo lo voy a arreglar. Me encargaré. No lo sé, Firat. Tú lo viste. Estaba como loco. No lo entiendo. No podemos estar tranquilas. No es fácil. Ya me cansé. Ay, sé. Sé que es muy difícil. Pero lo es más para tu hermana. Ella tiene que lidiar con todos los problemas que tiene Kendal. ¿Qué sugieres? ¿Qué opinas? Ahí sí. Varan. Varan. ¿Qué opinas? Prepara el auto. Pero, ¿a dónde vas? No estás listo No olvides lo que pasó Ya te lo he dicho, habrá consecuencias Ya las has visto Papá 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 Vora de San Verdi ¿Lo ves? No pudiste evitar que te sepultara. Cavaron esta tumba para pensar que estás muerto. No. Kendal fue quien la acabó. Por favor, escucha. Es difícil estar cerca de tu familia. Y que ellos no lo sepan. Pero escucha, es muy peligroso. Debes entenderlo, Murat. No puedo volver ahí, Varan. No puedo. Lo sé, Aizen. Y yo no puedo hacer nada al respecto. Hay cosas que no entiendo. Eso nos pasa a los dos. ¿Por qué secuestrarían a Rosgar? Hubieras visto a tu tío. Estaba enfurecido. Casi la arrastró para llevársela. ¿Seguro que no vendrás? ¿No quieres regresar? Varan, entiéndeme. Tú sabes bien que siempre nos juzgan. No es cierto. Nadie tiene por qué hacerte sentir así, lo sabes. Eso lo sé. Pero necesito concentrarme en los exámenes. Tengo que aprobarlos todos. Y este lugar es tranquilo. Además, no puedo regresar ahí, donde todo comenzó. No puedo olvidar lo que tu tío ha dicho. No puedo hacerlo. Tengo que verte ahora en el mismo lugar. Melek, ¿dónde está Sibel? En su habitación. Emine está con ella. Bien, escúchame. La puerta de esta casa estará cerrada siempre. ¿Entendiste? Bien, hermano. ¿Y Ada? No quiero hablar de ella. Pero te preocupaste cuando Rosgar desapareció. Es diferente. No hay diferencia. Ada y Maya son tus hermanas. También Maya es diferente, pero Ada me molesta mucho. Tiene que obedecer. ¿Por qué haces eso, Aysén? Eres su hermano, aunque seas algo grosero. ¿Eso es lo que crees? Aysén, mira, creo... Admítelo. ¿Qué? Admite que eres un poco grosero. Sí, lo soy. Ella debe comportarse. Paran, creo que estás demasiado confundido. No voy. ¡Ayúdice! ¡Ayúdice! a ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes hacerlo? No te preocupes. ¿Crees que Oslem es la persona correcta? Está loca, pero puedo confiar en ella. Estoy seguro. Genial. ¿Oslem? ¿Qué quieres? Debemos hablar. Kendall trajo otra vez a Sibel. Me volverá loca. No puedo más con esto. Oslem, quiero que me escuches bien. Que no te importe Sibel, ya te lo he dicho. Ella no importa. Tenemos que hablar. Llámame en cuanto estés afuera. Está bien. Debes hacerlo bien. No te preocupes. Está bien. Ya sabes qué hacer. Sibel. ¿Por qué actuó así Kendall? Estaba muy alterado cuando llegó. Me trajo de vuelta a la fuerza. Por eso me quedaré. Oslem. Oslem. Estaba tan extrañada. ¿Es tan extrañada? Señor, bienvenido Risa Dígame Quédate en la puerta de la casa las 24 horas del día Serás el responsable de los que entren y salgan ¿Sucedió algo malo? Dígame Tú solo obedece Sí, señor ¿Dónde está Kasim? Hoy no lo he visto Anda, ve, vigila esa puerta Ya están enterados, lleva esto a la fiscalía Yo le voy a informar al fiscal Así lo haré, capitán ¿Puedo pasar? Claro, Ebru Siento mucho molestarlo de nuevo, capitán Pero... ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dígame ¿Qué está sucediendo? Han pasado muchas cosas y no puedo entenderlas Concuerdo con usted Lo que sucede es extraño Oslem intentó decirnos algo Pero no sé qué Mi hijo fue secuestrado No sé por qué Pero siento que Kendall es el responsable de esto Estoy cansada de culparlo Y que no podamos comprobarlo Pero él está metido en todos lados Incluso pienso que él ya sabía del secuestro Eso pienso Trate de calmarse, señora Ebru Démosle tiempo a Ruzgar de recuperarse Comenzaremos a tomar acciones después Interrogué al chofer que lo encontró Comencé una búsqueda en toda esa área Pienso que debieron tenerlo cerca de ahí Claro, tendremos más detalles de lo que nos diga Ruzgar Yo me cargaré Capitán Por favor, encuentre a la persona que lo hizo No se preocupe Por favor, avíseme si sabe algo, ¿de acuerdo? Lo haremos, tranquila Hablaré con Kendall para ver si sabe algo La acompaño a su casa Está bien, gracias Vamos Kasim, lo que me dijiste me ha hecho pensar Estaba muy impaciente por hablar de esto No sabes de lo que te perdiste ¿Qué pasó? Ruzgar no huyó, lo secuestraron Sí, lo sé Me lo estabas ocultando, ¿cierto? ¿Por qué no me dijiste nada? Tenemos que hablar de otras cosas Está bien, anda, cuéntame Tranquila, así te lo diré ¿Y esto? Le pondrás esto a la comida Asegúrate de que sea calabaza ¿Y te gustaría un poco de arroz también? No, así está bien ¿De qué estás hablando? ¿Acaso es una broma? ¿Es en serio? Haz lo que te estoy diciendo No es momento para bromear ¿Para qué es? Es un tranquilizante ¿Es para dormir? Digamos que ayuda a tener un sueño muy profundo ¿Entonces vas a decirme qué es lo que planeas hacer? ¿Por qué tienes que preguntar todo? Ah, si no quieres no tienes por qué decirme Harás que todos duerman para buscar el disco Escucha, Slim Ya hiciste muchas tonterías y todo salió mal Apenas pudimos enmendarlo Sin errores Haz lo que te digo, ¿escuchaste? Sí, está bien Quiero que tomes todas tus cosas y desaparece ¿Entendiste, imbécil? ¡No quiero problemas! Pero, ¿y nuestro dinero? ¡Imbéciles! ¡Pero sí hicieron todo mal! Señor, hicimos nuestro trabajo Debe pagar ¿Acaso me amenazas? Por supuesto que no Jamás lo haría Está bien, les enviaré su dinero ¡Desaparezcan! No sé ni para qué los contrate Arruinaron todo estos imbéciles Siempre me están callando Sé que todos me juzgan Pero yo sé que Kendall es el responsable ¿Quién secuestraría a nuestro hermano, Maya? Nadie es tan malévolo Maya, dime qué piensas ¿Qué puedo decir? Siempre estás hablando en nombre de nosotros Estoy cansada de tratar de tranquilizarte Y darte la razón todo el tiempo Está bien Ya ni siquiera puedo decirte lo que pienso Zerdar Dime ¿Pasó algo, Ada? No, aún no hay nada ¿Estás bien? ¿Te escuchas alterada? Un poco No puedo estar tranquila Escucha Necesitas tranquilizarte Rusga regresó Eso es lo que importa ¿No lo crees? Debes tranquilizarte Sí, tienes razón No te preocupes Encontrarán a la persona que lo hizo Solo cálmate Está bien ¿Podemos vernos ahora? No Es mejor que me quede con mi hermano Sí, tienes razón Está bien Hasta luego Nos vemos ¿Risa? Señora, buen día Me ordenaron quedarme Debo vigilarlos las 24 horas Yo los cuidaré ¿De quién nos vas a cuidar? Eh, pues No sé bien Me ordenaron Vigilar Y estar siempre alerta ¿Qué tienes, Eminé? ¿Pasa algo? Sí, algo extraño ¿Qué pasa, Eminé? Es que No sé si está bien o mal Pero... ¿Qué pasa, Eminé? Oslem le dio la bienvenida a Sibel Eso sí es raro Señora Pensé que ellas dos Volverían a discutir Pero no fue así Yo tampoco puedo entenderlo, hija Pero a mí no me sorprende ¿Qué sucede? ¿Por qué me miran? Oslem, ¿dónde estabas? Kendall no quiere que salgamos de la casa ¿Estamos encerradas? Yo me acostumbraré Pero dudo que Narin lo haga también Ocúpate de tus asuntos, Oslem Tú eres la que ha estado saliendo a cada rato Eminé, querida Dime, ¿por qué no cocinas calabazas? Hace tiempo que quiero comerlas Y tú las haces deliciosas ¿Qué pasa contigo, Slem? Ya te lo dije Yo misma puedo hacerlas Si tú no las haces No, por supuesto que las haré Pero me parece extraño Si a ti no te gustan Por eso quiero comerlas, Eminé Hace tiempo que no las como Y me gustaría probarlas de nuevo Entonces, ¿y las harás? Sí, lo haré Arruzgar tampoco le gustan, pero... Creo que a él le puedes hacer albóndigas con papas Porque yo sí estoy muy ansiosa por comerlas Seguro ahora sí me gustarán y comeré dos platos ¿Qué pasa, Capitán? Quiero hablar sobre el secuestro de su sobrino, Rosgar ¿De qué quiere hablar? Yo estaba en el lugar ¿Qué me está insinuando? No tiene por qué gritarme Que en el module su voz ¿Cree que alguien podría haber secuestrado al niño Para vengarse de usted? ¿Por qué me lo pregunta? Pregúntele a Bru ¿Acaso no fue ella quien apuñaló a un hombre? ¿No fue ella quien metió a Firat en problemas? Podría ser Tal vez intentaron vengarse de ella Y por eso el secuestro Es posible Parece que usted ya resolvió el caso Escúcheme bien No me gusta para nada la forma en que me está hablando Y tampoco me gusta que esté cerca de mi familia Escuche, Capitán Creo que usted no tiene la más mínima idea De con quién está tratando Si usted fuera más inteligente Y supiera lo que hace No se metería conmigo Olvídese de mi familia No tiene por qué estar cerca de ellos ¿Lo entiende? Sí, lo entiendo perfectamente, señor Kendall Pero he venido a interrogarlo Secuestrar a un niño es un crimen Y necesito su ayuda para atrapar a quien lo hizo El niño que secuestraron es su sobrino Su familia es importante ¿Y? ¿Qué más? Solo estoy haciendo mi trabajo Se lo volveré a preguntar ¿Cree que haya alguna persona que quiera vengarse de usted, señor Kendall? No sé Podría ser O tal vez no Encárguese de encontrarlos Ande Váyase Me encargaré de usted, capitán Solo espere Espere un poco más Dime, Sibel Ven a la casa Necesito hablar contigo Es importante ¿Por qué quieres estar sola y no quieres venir? Sibel, no iré a esa casa ¿Baran está contigo? Sí, aquí está ¿Puedo hablar con él? Está bien Quiere hablarte ¿Sibel? ¿Baran Debes traer a Aise Nadie podrá convencerla Por favor De acuerdo Hablaré con ella Está bien ¿Hola? Llamo de la escuela de Maya Maya Sanverdi Ella nos dio su nombre y teléfono Sabemos que quiere continuar con sus estudios Es Melek, ¿cierto? Así es, yo soy Melek Bien, señorita Melek Si viene a visitarnos Le diremos lo que tiene que hacer Está bien, está bien Iré lo antes posible Muchas gracias Que tenga buen día ¿Quién era Melek? Llamaron de la escuela Maya les dio mi teléfono Están considerando mi situación Uno de los maestros me ayudará con mis estudios Genial Ve a hablar Apresúrate Pero primero hablaré con Maya, madre Ajá Señora Se nota que ahora ella está contenta, ¿verdad? Ajá Ajá Iré a mi habitación a descansar, señora Con permiso Narin Siéntate Quiero hablar contigo Emine, ¿te ayudo con algo? ¿Te sientes bien? Sí, ¿por qué? ¿Y por qué quieres ayudarme? Emine, como si nunca te ayudara en la casa con nada La princesa de esta casa es Narin Incluso cuando Narin hizo algunas cosas la semana pasada ¿Qué piensas de Narin y de Uguz? Trato de no involucrarme Tú deberías hacer lo mismo Solo quiero platicar contigo Pero si no quieres, no... Madre ¿Qué pasó? Mamá, ¿hay alguna novedad? Creo que Uguz sabe algo y me lo está ocultando Justo lo que necesitábamos Que el capitán nos mienta ¿Cómo está Ruzgar? ¿Cómo podría estar? Despertó por las pesadillas Logramos que volviera a dormir Pásame, Lec ¿Cómo está Ruzgar? Bien Está durmiendo ¿Y vas a decirnos algo? No, Ebru, nada Cuéntanos Llamaron de la escuela de las chicas Me están dando una oportunidad Así es Hablé con uno de mis maestros y le di tus datos Espero tengas la oportunidad que mereces Es excelente No pierdas tiempo Tienes que ir ¿Esto es bueno? Por supuesto Ir a la escuela es lo único que te sacará de aquí Baran, ¿por qué me trajiste si te había dicho que no? Ay, sé, tranquila Tu hermana quiere hablar contigo ¿Y de qué quiere hablar? Es lo mismo Ve Está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina